Los Juegos Olímpicos de París 2024 se encuentran a poco más de seis meses de comenzar. Deportes como taekwondo, tiro con arco, clavados y natación artística se perfilan para ser algunos de los estandartes nacionales en la justa olímpica. Actualmente, México cuenta con 18 representantes dentro de los primeros 10 lugares de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024. Estos son los atletas mexicanos en la elite camino a París 2024. En clavados, México aporta seis plazas encabezadas por Aranza Vázquez Montaño y Gabriela Agúndez García. En natación artística, el equipo mexicano tuvo una destacada participación en el Mundial de Fukuaca, Japón. Las sirenas mexicanas lograron obtener un sexto lugar en la modalidad de equipo técnico femenil, mientras que las capitanas Nuria Diosdado y Joana Jiménez terminaron en el puesto 9 en la modalidad de dueto técnico femenil. México también cuenta con una sobresaliente representación en taekwondo, gracias a las actuaciones de Daniela Paola Sousa, Leslie Soltero y en la varonil Carlos Sanzores. En el pentatón moderno, Mariana Arceo se encuentra en el puesto 10 de la categoría femenil y Emiliano Hernández es tercero en varonil. Por su parte, Alexa Moreno llegó en alto el nombre de México durante el Mundial de Gimnasia Artística en Amberes, Bélgica, en 2023, en donde obtuvo el cuarto lugar en la modalidad de salto de caballo femenil. En remo, Genia Lechuga obtuvo el segundo lugar en score individual ligero femenil durante el campeonato mundial de remo en Belgrado, Serbia. En tiro con arco, tres representantes mexicanas lograron posicionarse en el top 10 mundial. Andrea Becerra y Dafne Quintero lo consiguieron dentro de la modalidad de arco compuesto individual femenil, mientras que Alejandra Valencia es tercera en arco recurvo individual femenil. ¿Quiénes ya están clasificados a París 2024? Gabriela Gundes, Nuria Diosdado, Joana Jiménez, Emiliano Hernández, Carlos Sanzores, Daniela Paola Sousa, Alejandra Valencia, Alexa Moreno y el equipo de natación artística han asegurado un lugar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Cabe recordar que México ya cuenta con un poco más de 40 jugos representativos para la justa olímpica.